Vecinos de la colonia San Miguel exigieron a las autoridades sanitarias y de ecología hacer algo de manera inmediata para solucionar un problema de contaminación que se tiene en un domicilio en la que desde hace más de siete años se desprenden olores fétidos por los animales existentes en el lugar, como gallinas, cerdos, gatos, patos, que se encuentran en condiciones deprimentes, además de la madera podrida que tienen a las afueras de dicha casa, junto con otros desperdicios que pudieran servir como proyectiles en caso de fuertes vientos o la presencia de un fenómeno meteorológico. La verdad es que las autoridades no están haciendo nada. Claro, y eso se afecta, ¿no? Como quieras, directo y directamente se afecta. Tiene bastante tiempo de lluvias, sale un mal olor allá dentro del terreno de los popó, de los animales, de los perros, y muchos animales salen de su casa y vienen hacia aquí. Entonces, y eso es lo que a mí a veces no me parece justo que cuando pasan los de salubridad, ¿no? Pasan, pero donde están las casas limpias, yo ya me he fijado, pero no pasan en la casa de ese señor. Nunca he visto que entre salubridad. No sé qué privilegios tenga el señor. Y, este, y, pues, no pasan allá. Es necesario, es necesario, porque la verdad, para tiempo y hoy salen muchos animales y apesta. ¿Y esta playa que salen acá afuera? Pues también podrías... Muchos ratones, muchos animales salen de allí y vienen aquí dentro de mi casa. Entonces, este, pues, no sé, pues, las autoridades que la verdad que se pongan a trabajar. En opinión, todos los vecinos debían de limpiar el frente de su casa para darle paso al peatón. La basura da mala imagen porque Cozumelo es un centro turístico. En caso de algún huracán, algún torbellino, toda esa madera que se ve se levanta y entonces es cuando puede, pone en peligro a todos los habitantes de alrededor. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landi Vera. Gracias por ver el video.